Música Caravana es una banda de rock latino fusión, rock folk latino le llamamos últimamente porque un poco desde la estética y el lenguaje del rock abordamos las músicas populares del mundo y de algún modo con una visión latinoamericana siempre, no solo tocando folclore latinoamericano también del mundo en un formato de banda de rock porque es una banda con bata, bajo, viola a la que se le suman elementos como el charango, la trompeta, una tru tru camapuche un poco que buceamos por ahí como estilo, digamos. Este año cumplimos 10 años ya de camino, como le decimos, 10 años por los caminos de la música independiente Caravana tiene dos discos larga duración editados, uno en el 2010 que se llama Vagamundo y uno que sacamos este año 2014 que se llama Pueblo y antes editamos un EP de 6 canciones que se llama Serenatas de Combate Caravana se fue armando alrededor de gente de la militancia, docentes, artistas de diferentes disciplinas armamos como un colectivo de laburo artístico, cultural del cual después se desprendió Caravana y por el 2004 ya comenzamos a hacer la formalidad de una banda y a recorrer los circuitos tradicionales de una banda. La música de algún modo, a nuestro modo de ver, siempre intentando hacer música y arte con cierto compromiso, no desde lo panfletario sino espiritualmente y desde la militancia artística y cultural, tuvo mucho que ver lo que pasó en los últimos años en como nosotros fuimos encarando el laburo siempre profesional de tener una banda desde la independencia, desde el proyecto de Caravana. Pudiendo ver hacia 10 años atrás, las condiciones han cambiado yo creo que los músicos, digamos, estamos en un momento no solo los músicos independientes, sino que hemos adquirido una conciencia y trabajamos por compartir los derechos, los saberes, compartirlos con otros músicos también siempre estamos tratando de generar un mensaje estético, no panfletario pero sí comprometido con lo que nos pasa y con lo que pasa en la calle en la Argentina, en el país, en el mundo, en el continente, etc. De algún modo el proyecto de Caravana es nacido en los fuegos de diciembre de 2001 y la verdad que, digamos, para nosotros simbólicamente también tiene mucho que ver ese momento porque todo lo que empezamos a trabajar como desde el compromiso artístico y de la militancia cultural tuvo muchísimo que ver con este momento en donde, de algún modo, 10 años atrás estábamos tirando piedras contra la Casa Rosada y hoy nos encuentran en otro lugar, digamos, con 10 años de camino.